Música Funcionarios de la empresa municipal de movilidad de Cuenca, Emov, por el momento no realizarán controles a las unidades escolares sobre el uso del disco pare. Esto por la falta de proveedores de este sistema, que busca ser implementado en el cantón. Nosotros estamos ya haciendo controles de opacidad, estamos haciendo controles de no exceso de pasajeros, de que todos estén con el cinturón de seguridad, de que las llantas estén en buen estado, los aspectos mecánicos del vehículo, pero por supuesto que en el tema del brazo mecánico esperamos que hayan personas que puedan colocar este brazo mecánico, que primero hayan proveedores. Aseguran que al momento en la ciudad no existe el personal suficiente para la instalación de estos discos para las diferentes unidades escolares. No hay repuestos aquí, hay que traerles a técnicos de Quito, pagándole los viáticos, pagándole los pasajes hacia la ciudad de Cuenca para colocar estos dispositivos. Es como el taxímetro. ¿Nosotros por qué pudimos hacer que el taxímetro sea de uso obligatorio en el cantón Cuenca? Porque en el cantón Cuenca habían seis empresas, seis lugares distintos para poder hacer. Por lo que el director de la EMOF, Alfredo Aguilar, mantiene conversaciones con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Michel Dumé, sobre este tema. Hemos mandado ya en oficios, algunos oficios, al ingeniero Michel Dumé, quien yo creo que con la absoluta racionalidad que ha dado y ha demostrado en todas sus ejecutorias va a ser de que en Cuenca se pongan empresas que tengan repuestos en caso de que se dañen estos brazos mecánicos y ahí sí, obviamente, nosotros empezaremos con el control. Además, Aguilar anunció que falta una completa socialización a los ciudadanos sobre el uso del disco pare, los mismos que serán utilizados por las diferentes unidades de transporte escolar. El hecho de que la Agencia Nacional de Tránsito nos diga por qué este tema es de uso obligatorio, qué es lo que se busca con este tema, seguridad para quienes y puede un ciclista estar en ese momento junto a la buseta y si es que yo no me percato bien y abro el brazo mecánico, puedo estarle provocando un accidente al ciclista o al peatón que esté justamente por ese costado de la buseta. Por eso es que deben hacerse una socialización. Además, solicitarán al titular de la Agencia Nacional de Tránsito información sobre la obligatoriedad del uso de este sistema y sobre la seguridad que brindará la misma. María José Ortega, Unción Televisión.